Tremendo festival, gracias a todos, todos que vinieron a apoyar y todos los grupos de punk, rap, de metal, de encore. Música del corazón, música real, ¿verdad? ¿No es así? Siempre lo va. ¿Quién está viendo Mermos por primera vez esta noche ahora mismo? Primera vez, honestamente, déjame ver. Como dicen los cubanos, mía. Déjame ver, mándense en el aire, primera vez. Wow. Wow. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Ok. Vamos a hacer algo bien viejo. Más viejo que nosotros. Se llama Kira. Kira. Por acá, por acá. Get out, get out. Get out, get out. ¿Me entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Más duro que eso? Por acá. Get out, get out. Por acá, get out, get out. Por acá, get out, get out. Y Andrés, vamos a hacerlo juntos. Let's go. Música Así es. Y Andrés, vamos a hacerlo juntos.